Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de los fallidos intentos de la Fuerza Aero Argentina por adquirir un nuevo avión de combate, espero que les guste. Como muchas personas sabrán la Fuerza Aero Argentina desde el año 2015 que no cuenta con cazabombarderos supersónicos con la baja de los remanentes de aviones Mirage 3, Mirage 5 y Finger con que disponían desde los años 70 y 80, teniendo en la actualidad como únicos vectores de combate a los A4 AR Fighting Hawk, los que en realidad son aviones de ataques subsónicos. Desde el año 2015 y antes inclusive han sido múltiples los intentos de adquirir aviones de combate por parte de Argentina y en este vídeo analizaremos los principales tratos que intentaron cerrarse para reemplazar a los míticos Mirage. Comenzaremos con los Mirage F1, barajándose las opciones de Francia, Jordania y los del ejército del aire español, siendo estos últimos los Mirage F1M que para el año 2013 estaban a puertas de ser dados de baja para ser reemplazados en España por los Eurofighter. Estos aviones ya contaban con 38 años de servicio, sin embargo estaban en buenas condiciones y eran una buena alternativa como avión de combate transitorio para no perder la capacidad de combate supersónico. Las unidades ofrecidas eran 19 células, 17 monoplazas y 2000 plazas. 12 de estos aviones poseían capacidad de reabastecimiento aéreo. También tenían compatibilidad con misiles aire-aire AI-9J Sidewinder y Matra Magic 2, además de tener la capacidad de utilizar bombas de guía láser, capacidad con la que no contaba ni cuenta aún la Fuerza Aérea Argentina. El trato para el año 2014 estaba casi cerrado por 166 millones de euros, con presupuesto ya asignado. Sin embargo, inexplicablemente el negocio se cayó en último momento y las aeronaves serían posteriormente adquiridas por la compañía privada Draken International en el año 2017. Otro intento frustrado amigos de adquirir aviones de combate para Argentina fue el de los Cafir C-10 israelíes en el año 2015, donde inclusive había un contrato listo para ser firmado por 220 millones de dólares por 14 unidades, dos de ellas biplazas. De más está decir que los Cafir C-10 hubieran significado un importante salto tecnológico para Argentina, dado que estos aviones poseen el radar Elta ELM 2032 y pueden ser dotados del Elta ELM 2052 de tecnología ESA, además de ser compatibles con gran parte de la panoplia de armas ofrecidas por Israel, tales como los misiles de mediano alcance Derby en todas sus versiones, los misiles de corto alcance Python 4 y Python 5, además de armamento de precisión como las bombas Spice, solo por mencionar algunos de los sistemas de armas que ofrece Israel para los Cafir. Finalmente el negocio se caería en noviembre del 2015 por presiones políticas al ventilarse el contrato que estaba por firmarse por parte de la prensa trasandina. Pero los intentos amigos continuarían. Una opción muy bullada en el año 2020 serían los aviones de combate coreanos KI-FA-50, variante de caza ligero del entrenador avanzado T-50 Golden Eagle. El negocio sería inicialmente por 10 unidades, sin embargo se generarían problemas por las licencias de seis componentes críticos del avión, los que eran de origen británico, país que vetaría la transferencia de los mismos, haciéndose inviable la adquisición de estos modernos aviones de combate coreanos. Más recientemente amigos, también sonó otra alternativa de avión de combate poco convencional para los estándares occidentales que ha mantenido la fuerza aérea argentina en su historia. Como muchos sabrán, China estaba haciendo un importante lobby para que los argentinos adquirieran el caza chino-pakistaní JF-17 Standard Block III, de los que Argentina quería incorporar un escuadrón. El avión chino en el papel parece ser un avión muy competente, dotado de electrónica moderna, lo que significaría un importante salto tecnológico para los trasandinos, disponiendo capacidad de combate de mediano alcance con el misil chino PL-12, misiles de corto alcance PL-5 y PL-9 y armas de guía láser, pudiendo utilizar también armamento occidental si el usuario así lo decide. Sin embargo, la adquisición de estos aviones se ha transformado realmente en un cuento chino, el que parece que no tendrá un final feliz y terminará como todos los intentos anteriores ya mencionados, es decir, sin llegar a la Argentina. El último intento para adquirir aviones de combate supersónicos para la fuerza aérea trasandina, como muchos de ustedes saben, son los F-16 daneses, teniendo desde agosto pasado luz verde por parte del gobierno de los Estados Unidos para la transferencia de hasta 38 unidades. Sin embargo, la fuerza aérea argentina espera recibir sólo 24 casas, 18 monoplazas y 6 biplazas. La operación al día de hoy está detenida por temas políticos, como siempre pasa en Argentina, estando esta vez a la espera de la elección presidencial. El costo de la operación según fuentes de ese país sería de alrededor de 650 millones de dólares, tanto por los aviones como por los conceptos de repuestos, herramientas y entrenamiento de los pilotos y el personal técnico. Esto no incluye el armamento, teniendo que firmar un contrato aparte por este, lo que obviamente aumentará el precio. O bien, se utilizarán los stocks de armas actuales de los A-4AR, quedando limitados a utilizar misiles de corto alcance AIM-9M Sidewinder y las bombas de caída libre que utilizan estos aviones, además de sistemas de lanzamiento de cohetes no guiados, lo que los dejaría muy limitados sin lugar a dudas. Hay que ver amigos si finalmente estos aviones serán el futuro avión de combate de la Fuerza Aérea Argentina, o bien será un intento frustrado más de dotarse de un caza supersónico. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los frustrados intentos de adquirir un caza para la Fuerza Aérea Argentina. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!